el tema disparar en qué situaciones podéis disparar y los disparos van a alguna zona no vital disparas a lo que hay como funciona el tema pistolas porque mucha gente está interesada no el tema ya hemos visto que primero se intenta hacer lo que sea para no llegar a eso pero habrá casos lo que tú dices de mi vida está en peligro está en peligro la vida de otra persona etcétera cómo funciona el tema de arma de fuego pues a ver nos vamos a la ley orgánica 286 igual que el artículo principio de actuación 5.2 te dice pues eso que tiene que ser congruente oportuno y proporcional entonces y haber un estado cuando hay un estado de necesidad que tú tengas que utilizar un arma casi siempre es porque hay una persona en peligro casi siempre es que hay una persona en peligro porque si tú eres estás dispuesto a quitarle la vida a una persona que bien jurídico digamos aparte de la vida es más importante otra vida de una inocente vale entonces casi siempre vas a utilizar el arma cuando estés tratando de salvar una vida o bien la tuya propia porque te están intentando matar o bien la de un tercero esa sería el momento de utilizar el arma así más claro por decirlo entonces siempre te dicen que a veces que pues eso que no es lo mismo por ejemplo una persona una persona tiene un cuchillo y está en medio de una plaza pero no está cometiendo hacia nadie pues hay un estado de necesidad entre comillas pero no no hay una inmediatez ni es oportuno oportuno es es el momento de hacer esto o se pueden otras alternativas pues a lo mejor no es no es oportuno ahora pero ahora si vienes corriendo hacia mí con el cuchillo pues va a ser oportuno porque porque me vas o vas corriendo hacia un tercero va a ser oportuno porque tengo que hay una inmediatez no entonces se tiene que dar un poco eso un estado de necesidad que sea oportuno y eso pues tienes que ser congruente y proporcional muchas veces te dicen que tienes que disparar siempre que puedas a zonas no vitales piernas pero claro esto de las zonas no vitales es porque qué es una zona vital las piernas es una zona vital hay un montón de actuaciones donde se dispara en la pierna le dan la fe moral y la persona se desangra entonces y luego también no se tiene en cuenta las relaciones fisiológicas que hay ahí en esto vale muchas veces tú bajo bajo estrés un tío que te vienen con un cuchillo tú no puedes estar mirando de la pierna sabes porque tú no puedes dejar de parar a mirar el cuchillo sabes y al final haces fuego y tiras donde estás mirando porque tienes un efecto túnel hacia 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 eso en concreto sabes esto muchas veces es importante que los legisladores esto no lo tienen en cuenta igual que la regla de tu ella la regla de tu ella que es muy conocida que fue hecha por un sargento de eeuu que se llama dennis tuyer vale decía que una persona con un cuchillo era capaz de recorrer de recorrer 6,4 metros en 1,5 segundos vale entonces una persona entrenada entrenada con bala en recámara que ahora veremos que las las pistolas pueden llevar bala en recámara o puedes tener en el cargador y cuando sacas el arma municionar vale que eso te resta más tiempo tienes tiempo pues una persona que tiene bala en recámara es decir que ya ha municionado antes y se ha guardado el arma tardaba aproximadamente un segundo y medio en sacar el arma y hacer y hacer hacer fuego que no quiere decir que la que la amenaza la frenes quiere decir que tú ha estado un segundo en sacar la amenaza de disparar entonces qué pasa que se decía que que para estar seguro tienes que estar a más de 6,4 a más de 21 pies que son 6,4 metros para poder evitar que una persona si en un momento dado tira arranca arranca hacia ti no te no te cace qué pasa pues que ahí entramos en temas complicados sabes que ahora dices no y entonces ahora cuando viene corriendo que hago le disparo en una zona no vital si le disparo en una zona no vital la persona si ya disparándola muchas veces en una zona vital nosotros no para continúa no para la adrenalina no el momento es la adrenalina la munición casi todos los cuerpos policiales gastan o les dotan de munición blindada que se llama encamisada o full jack metal que llaman que es una 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 bala que lo que hace es que hiere sabes es más difícil de que mate pero claro eso tiene sus pros y sus contras hace suenan hacer heridas muy limpias pero en contra tiene que al traspasar tiene mucho rebote es decir que puedo dispararte a ti que rebote en un banco y pegar a un anciano que pasaba por ahí tiene mucho rebote que eso no lo controlas y luego tiene poca poder de parada entonces quiere decir que al ser tan limpia las heridas yo te disparo pero tú a lo mejor te atravesado la bala pero tú estás perfecto claro sigues viniendo hacia mí hay veces que se han que se han tenido que pegar nueve once tiros para parar una persona entonces yo si tú ahora vienes con un cuchillo yo disparo tú sigues al final a lo mejor tú me vas a matar también porque no vas a clavar el cuchillo yo te he metido tres tiros pero no te he frenado entonces hay en muchos cuerpos se debate si realmente es la mejor munición la blindada para 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 llevar porque si evidentemente a lo mejor causar ideas muy limpias y no mata pero como por ese motivo en vez de pegarle un disparo le pegas cuatro sabes hay otros tipos de munición que por ejemplo pues de punta hueca o de estados unidos que se usa por ejemplo la policía que suele usar pues no magnum calibre no sé exactamente ahora qué munición pero esta no pero no sé si gastan en esta pero por ejemplo hay municiones por ejemplo la punta hueca es una munición que tiene mayor poder de parada sabes claro hace heridas menos limpias que eso pues no no llama mucho pero a cambio a lo mejor la acabas disparando menos porque si yo te pego un disparo y te freno no te voy a pegar tres claro pero si yo te pego un disparo y sigues viniendo a por mí te voy a acabar pegando más disparos y luego encima si yo te pego un disparo y o sea al final está claro que no quiero matarte pero si alguien tiene que morir en esta historia de malos es el que va a atacar a la persona el que andaba por ahí y le ha llegado un rebote y le acabo matando ese que muera eso es una putada entonces hay que coger munición que no rebote hay algo que rebote lo menos posible porque cuando se hace un disparo en la vía pública no sabes la cantidad de gente que acaba herida o acaba muerta o acaba lesionada por heridas de bala de rebotes y es muy difícil controlar un rebote ya no puedo controlar que pega que la pared se vaya para allá de alguien sabes entonces la munición es una de las cosas que se debería que se debería revisar y deberían decir vale pues esta munición es mejor o esta munición es peor y luego el tema de bueno por lo que estábamos hablando del tema de las pistolas es básicamente eso hay un estado de necesidad que te obligue a utilizar el arma para 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 la amenaza neutralizarla y poder evitar un mal mayor y sacar para apuntar lo podéis hacer antes o sólo se puede sacar y apuntar para disparar si hay un decreto de armamento por ejemplo en las policías locales donde yo trabajo que que te dice pues que tú puedes sacar la el arma que puedes hacer un disparo de aviso al aire que no sé qué que no sé cuál pero a ver está bien algunas cosas pero algunas cosas son irreales sabes porque yo si me viene una persona si tengo 1,5 segundos para qué para intentar hacer y me tengo que poner a dar un disparo al aire un tal un sabes yo lo que voy a hacer si saco el arma va a ser para 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 abatir que tú puedes sacar el arma cuando haces determinados determinadas intervenciones por ejemplo cuando pues una persona tiene un cuchillo en la mano pues para darle orden y si bien estar preparado ya porque porque muchas veces dicen no si tiene un cuchillo taser bien está bien el taser pero la realidad es que el taser si falla está vendido tienes un marrón sabes entonces hay que concienciar a los policías que el el filo es un arma letal y debes hacer frente con un arma letal no puedes dejar tu vida al azar de que falle un tasero que pegues en un o que tenga mucha ropa o de que se haya quedado sin batería no suele pasar no pero que falle que falle el arma de fuego suele suele fallar menos y aparte tienes no sé 17 cartuchos que si se encasquilla puedes tirar entonces es importante que estén concienciados de que y que cada vez están más concienciados pero ya no sé con el cuchillo a veces es que con muchas cosas por ejemplo ya te digo el policía este que perdió el ojo y fue degollado esto era un cristal pero es que con un cristal un vaso de cristal acabado en punta que a veces pasa o botellas que tiran tal te pueden matar sabes entonces a veces dicen no es que viene con un cristal pegarle un tiro ya pero porque tengo que asumir yo que un tío con un arma que no parece un arma pero me puede matar tenga que ponerme a hacer kung fu con una persona que sabes entonces hay determinadas cosas que tienen que concienciarse y tienen que perder un poco el miedo a ser condenados y siempre y cuando la actuación esté correcta no vas a tener ningún problema pero y en caso de que no haya testigos imagínate que un policía mata a un a una persona y dice que lo intentaba matar no digamos que estaba a punto no hay testigos eso tiene las de ganar el policía porque su palabra va a valer más porque no hay nadie más entonces en esa situación que puede pasar para un policía en en derecho administrativo que se dice que es cuando son infracciones de tráfico cosas que no son penales sí que hay una 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 autoridad o sea hay una presunción de veracidad que se dice que es el policía digamos tiene más peso sobre un ciudadano normal no porque es obvio que si yo cada 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 imagínate cada esto que se salta no cada tuviera que demostrarlo pues no no denunciarás nada entonces ahí sí que si tú dices no mira se saltó el semáforo en rojo y el otro dice no tu palabra tiene tiene más peso a no ser que hay otros testigos que confirmen la versión en tema en tema penal al final ahí lo que se haría es una autopsia de lo que ha pasado sabes que determinaría cómo murió esa persona y luego se intentaría coger las pruebas de lo que ha pasado sabes es decir no tiene una presunción de veracidad el policía por el hecho de ser policía sabes y si un policía ha hecho ha hecho algo mal hay un montón de policías que han que han salido penados sabes por por que han actuado mal entonces pues o sea no no hay una presunción de veracidad que ya no por el hecho de ser policía dice la verdad no en derecho penal